Hola, hola, cacetines, bienvenidos a un nuevo video, son 94Gamer Bienvenidos A Pokémon, eh, Sol Harlow, que voy a decir negro, se me va Bienvenidos a capítulo 8, vale chicos Vamos a continuar, y antes De continuar, lo que vamos a hacer es ponernos un repelente ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que me salga cualquier cosa en esta En esta cueva, vale Creo que Hay yumus que salen de madrigueras, entonces el repelente no le va a hacer efecto Pero creo que si no me pongo He estado mirando, de hecho Eh, que si no me pongo el repelente me va a salir un Zubat ¿Vale? O sea, en esta cueva hay dos opciones Creo que es o Zuba o yumus, no tiene más Yo voy a poner un repelente Voy a salir hasta afuera si puedo Si me ataca ese yumus, no Eso es un yumus, así que el primer Pokémon de ruta Va a ser un yumus, ya no hace falta Ni alguien que aparezca, va a ser un yumus, ¿vale? Y ahora vamos a saber qué hacemos con él ¿Vale? Una demolición le va a quitar toda la vida Lo tengo más que claro que la agua, sinceramente, eh Una demolición le va a quitar toda la vida A ver Creo que eso sería Supersónico, que se confunda Ahí está Bien confundidito Y así ahora también en la ruta 3 podemos capturar otra cosa que no sea un yumus, ¿vale? Porque también he mirado que ahora vamos a ir a la ruta 3 Vamos a encontrar otro Pokémon de hecho Y tanto aquí como en la... Esta cueva Como en la ruta 3 A ver Vale Salían lo que viene siendo yumus en otros lados Madre, eso me da igual Lo que me da igual es que te vas a ir al siguiente turno Como si llena no me vamos a reír Que no se ha herido ninguna vez todavía Como si llena no me vamos a reír Como si llena no me vamos a reír Menos mal La primera vez que me alegro que no se llena Pokémon, creo yo Vale, esto es... La mierda se pone en serio Así que voy a usar una... Voy a usar una superpal Que se va a capturar seguro Porque con esa vida se tiene que capturar A ver A ver esto Uno Dos Tres Se ha hecho interesante Porque hasta en plan Pero no Se viene Vale Tenemos un yumus Y este va a ser Ni más ni menos Que Biciberceta Le dice que era el siguiente mote Pues ahí está yumus y gumsos Ese gumsos tiene una pinta de buen Pokémon, eh De pegarle a las hostias Tremendas Estoy por ahora mal a secas este Vale Sí Tengo que poner el mote si o si Así que no tiene más Eh... A ver Bye Eh... Bye Ciber Eh... Borra Que la R es mayúscula ¿Por qué es poner nombres tan difíciles? ¿Está tan complicado es poner un nombre fácil? Vale Ya nos vamos hasta afuera ya Vale Se une el equipo Perfecto Sí, sí, perfecto Se une el equipo Quiero una cosa, ¿vale? Estoy con la duda de una cosa solo Pues a ver si aquí la captura sirve o no Eh... No, curar no Curar no No Curar no Quiero datos Que quiero ver Dónde está capturado, ¿vale? Si pone Guadalasotobosque o dónde pone Vale, pone justo Guadalasotobosque Ruta 2 Prolili Ciudad Jaoli Y ruta 1 Perfecto No se repite ninguna Es que a veces Nos pasa Porque un diamante ya Que ponga Que es una ruta nueva Es una especie de subruta Por decirlo así, ¿vale? A ver Leñe Vale Viene una valla Se había gastado todas creo ya Así que perfecto Vale Eso Además el atrapado a este gulsos Ahora nos permite Poder atraparlo Que nos dé la puta gana Dicho mal y pronto En la ruta 3 Porque las hierbas de la ruta 3 Creo Vamos a buscar los juegos Mientras está el diálogo ahora Voy a ver que nos puede salir Hola de nuevo En tu recorrido por ahora Te estás encontrando Con barreras de los capitanes Esos obstáculos indican Que más adelante Te encontrarás con Pokémon Muy fuertes Que queda puede pasar Si va conviando Un entrenador experto O si como tú Has recritas Bueno, te has pasado la prueba ¿Vale? ¿No comprendes? Pues no será como un capitán No habrá su magia Eh, ahí hay un tío ¿Has hecho desaparecer al tío? ¿Hola? Ah, no, vale Está ahí, qué susto Vale Vale, ya está Alejo Tu modo se ha hecho un poquito más grande Yo soy el único capitán Que hay aquí en la isla Pero eso significa que Esta prueba era la única Que deberías superar Vale Ahora lo has hecho Debes informar a Caudan El cauno de la isla Joder Qué bien Que Caudan Vale, os pueden salir aquí Spearows Monkeys Delivirs Yungos Que ya tenemos Putifly En la hierba Claro Eso es por el día A ver Esta es la parte sur Supongo Vale Sí que vamos a pasar la prueba Y nos va Vale, eso es un tutorial Que nos va a contar Cómo funciona la receta Vale, no tiene más Fuera Estoy viendo los Pokémon Así de lejos Vale Bla, 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 bla Vale Y En la parte sur Vale Si me sale un Beacon Quizá A lo mejor me da algo Porque es un 1% Y es imposible Pero lo más mejor Espero que me salga un Spearow Lo me tiro por la ventana Que veo que es el 90% De lo que puede salir Un Spearow Vale Un 40% Lo más posible Vale O me sale un Spearow Creo yo Va a matar para el Pokémon No tiene más Después no estoy hablando De fondo yo Si me sale un Spearow No lo voy a dejar En el equipo Ni de Blast Bueno, sí Ahora lo dejaré Porque ese es este Pokémon Pero prefiero Sinceramente A A Tucanón A Pikipek Que es ahora A Pikipek Que A un Spearow ¿Vale? Pero Como me salga un Bacon Que es un 1% Que es que no va a salir Un Bacon Ni de Blast O sea, yo creo Lo bueno es que si salga Un Jungos Podemos repetir Es lo único bueno La verdad Venga Vale Es que va a salir Un Jungos Que no va a salir De primera Es un Jungos Y en cuanto Huyamos del Jungos Va a aparecer Spearow Yo creo que sí Yo creo que el Bacon No va a salir Es que es un 1% ¿Vale? Habría que estar dando vueltas Y tenemos que tener Un Spearow ya ahí Si me sale un Cutiflame Me gustaría sinceramente De los De la mayor porcentaje que hay Entre Spearow, Cutiflame Y otro que he visto que había Quiero Cutiflame Sinceramente Pues un tipo bicho hada No tenemos bicho En el equipo Si tenemos hada Y nos viene muy bien Un tipo hada sinceramente Más que no sé si tiene evolución Creo que no tiene evolución Pero bueno Vale Que dejas Polvo Siempre hay esas pintas ¿No profesor? Se tiene que quedar sin fuerza Para aprovechar esos botones Ostras Qué cabeza la mía Eso te importaría Ayudarme a encontrar A las lilias A perder la rota Sí Yo voy a echar un vistazo Dentro de la cueva Por si acaso está por ahí Gracias Dividamos y buscámosla Vale Dicho esto Voy a ir a curar primero Y una vez curado Vamos a ver Que no va a salir Allí a las hierbas del fondo De hecho Aquí ya se ven A ver Qué hay Al final No, no Yo no uso ninguno más Gracias Por preguntar Porque es que la cosa Está chunga ahora Porque es que Yo solo espero Que no me salga el Spearow No quiero un Spearow Para el equipo Lo llevaría de momento Porque no tengo otra cosa Sinceramente Pero es que no tengo otra cosa No es que No es que tenga donde elegir Vale O sea, no es que diga Vale Voy a elegir tener o no tener Un Spearow No Si me sale un Spearow Lo voy a capturar Y lo voy a tener el equipo Vale Pero Nie No sé Por mí como que Mejor si es Un Cutiflade Sinceramente Ojalá Ojalá salga primero Un Cutiflade Sinceramente Un Beacon Si sale el Beacon Un Cutiflade Me doy con un Canto de Dientes Las veces que haga falta A ver Este tío quiere combatir Pero vamos a saltárnoslo Para ir al Pokémon De ruta primero Vale Aquí un objeto de hecho Perfecto Me acuerdo de algunas cosas De la serie de Fola Así que A ver No sé si entrar aquí Estoy viendo que hay Pokémon Por ahí Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Venga Que salga el Carceus Quiera Vamos a entrar Y el Cacetix Que se nos va a unir al equipo Va a ser un Spearow Es que va a ser un Spearow Me lo debo venir Va a ser ni más ni menos Que un A ver Debería alegrarme Pero es que ya tengo Un tipo lucha Entonces No, no hay No hay No hay sorte No hay sorte Me está bajando la defensa El gilipollo Seguro No me doy cuenta ¿O qué? Vale Entonces no lo voy a hacer Porque me lo cargo O sea, no sé por qué Algún jugador Si me pone Cuando es superificado Cuando no No lo entiendo Literalmente eso Pero bueno Para bajar la defensa Todo lo que quieras Que ya te voy a capturar Manky A ver, yo creo que entre Manky y Mankyita A lo mejor me voy a ir con Manky En el equipo Pero ahora necesito Otro Pokémon extra ya O sea A ver si en las siguientes rutas Que hayan Me sale Algo ya no sé De tipo lucha Porque estoy hasta Un poco hasta la hueve Tanto tipo lucha Literalmente Uno Dos Tres Vale Y este va a ser Le voy a dar pobre Luca Pero es que Creo que Manky Es mejor que O sea Creo que el Primi Es mejor que Mankyita Pero no sé A ver Pues le vamos a poner Mote A alguien que me apetezca a mí Por ejemplo A Pablo Venga O Axel El siguiente va a ser Axel ¿Vale? A Pablo Y el siguiente Voy a poner Axel Vale Sí Pablo Casi lo pongo mal Vale Ahí se queda Se nos une el equipo Ese sexto Pokémon Se nos une el equipo Y ahora habrá que ver Cuál de los dos Es mejor Tenemos mucho tipo lucha Demasiado tipo lucha De hecho tenemos Pero en fin Vale Vámonos Para donde tenemos que ir Quiero A ver si me Quiero combatir La verdad Ven aquí Anda Aquí ni me están No es por otra cosa Pero para ver Aquí ni me están Lo Los Los entrenadores No puedo otra cosa Pero bueno Vale A ver que me sacas Tengo planta ¿no? Sí Vale Nivel 11 supongo Así que no es ningún problema Ya tenemos 6 Pokémon Equipo completo Vale Hay que lebrear Es muy duro además ¡Pam! Me voy a agotar Me tiene que quitar mierda Me ha quitado bastante 9 PS Joder Que si bastante No hay ninguna broma Esos 9 PS Madre mía Señor Lo matamos a Petit Creo 1 PS Si es que habría muerto Las peras Que tienen Me ha agotar De pene Dios mío Los 9 PS Fuera Igualtazo Y adiós Que tío Más pesado El Petit Este Venga Adiós Vale Vamos a activar Ahora El repetido Experiencia Para que suban Todos de nivel Que es lo que hace falta Porque dudo que El K1 Esté a más de Yo no estaré al 15 O algo así ¿Vale? Y nos hace falta Leblear A ver El Mastard Tengo que darle El Mastard De encender El Mastard Se lo puedo dar A alguien Creo yo A ver Entonces Tiene que decir Por lo normal Pero nadie tiene objeto Claro Entonces Vamos a darle A este mismo A Erving Y también A A Loperos Para ver Que hace Vamos a ver Que hace Vamos a ir Con dos A ver Que hace El Mastard Y ya está Yo de hecho Voy a poner Ahora de primeras A Loperos Y ya está A ver Cambiamos Y vamos a enfrentarnos A la siguiente que haya En la tarde Ya me lo he saltado No voy a volver para atrás Me gusta mirar para atrás ¿Vale? ¿Pero qué hay? Mira un objeto Pico afilado Uff Vale Eso se lo voy a poner No Mira como fuera Como fuera un Pokémon gordo La verdad es que sí Si es un Spiro Es que No quiero ningún huevo evaporado Realmente O sea Mira un Spiro Menos mal Prefiero al Mangui Que al Spiro Sinceramente Prefiero mucho al Mangui Que al Spiro Sinceramente Uy ¿Por qué no puedo escapar? A ver Hola Vamos nada Venga Que me mates Si ve que tal ¿Cuántas veces empiezas a atacar? ¿Alguna más? Vale Gracias Qué asco Qué asco Qué asco Me da algo a esto A ver si voy a hacer algo Que el ataque tipo bicho Creo que me ha hecho además Así que No he ido de lo que hace ahora Ándate por ahí Pesado Es un pesado Venga nos vamos ¿Eh? El ataque es furia Joder Fíjate ¿Va a hacer los 5 otra vez? ¿Va a hacer los 5 otra vez de verdad? 3 Venga 4 ¿Va a hacer los 5 todo el rato? No ¿Va a hacer 4? Vale Perdón ¿Podemos subir? Gracias ¿Por qué no puedo escapar? Vamos a ver ¿Qué pasa aquí ya? Mira Has atacado a otro lado Mínimo 4 golpes Es flipante Pero este Spiro ¿Qué le pasa? Venga Otro Si es que Qué paciencia Señor mío Qué paciencia Venga Coñido No Me lo cargo Os lo juro Me lo cargo Ya está Paso No tengo normas tal Qué pena En fin Me lo cargo Da igual Me baja la defensa también Qué pesado Qué pesado Es muy pesado ¿Puedo huir? Gracias Gracias Qué paliza Os lo juro Qué paliza Qué paliza De Pokémon Venga Pues nada Me ha dejado Medio equipo Casi cao Pero bien Bien Venga Vale Qué paliza Qué paliza De Pokémon Tío Qué paliza De Pokémon Lo ha capturado Su madre Esto es la hueva ¿No? Aquí adentro Podemos capturar También un Pokémon Carnillas de Melem Aquí podemos capturar Pero creo que más adelante Hay unas hierbas Así que a lo mejor Van a metir un repel Y me quedo más ancho Que largo Sinceramente Demolilla Por favor No hagas tonterías Ah, shock Me hubiese metido En este prado De flores altas Sí, sí Está tan en el prado De flores altas Que igual está fuera Pero vale Ya pasamos Un mal trago Cuando ha sucedido Lo del puente Y ahora va Y me hace esto Cuando salga el paso Pokémon salvajes No va a poder hacer nada No sale ningún movimiento Para combatir Me da lipo Siempre igual leñe Pues nada Venga El repel Para el body O sea No voy a luchar Contra Pokémon salvajes Lo siento Pero no Quiero ver Que me puede salir Más allá de aquí Vale Que no coge Misalga ya directamente Porque si Lo que le hagan a esto Gracias A ver Un objeto por aquí Maya ball Bueno Vale ¿Quieres combatir? No No quiero combatir Adiós Vale Vamos por Nebulilla Que está aquí ya ¿Por aquí que habrá? ¿Ni otro objeto? ¡No está venenosa! Interesante Foto Bueno, no No quiero hacer foto Eh, sí Voy a usar otro Porque quiero ver Que hay por aquí Antes de coger a Nebulilla ¿Vale? Por si que cae de salta Algún evento o algo Hola Me está buscando de nuevo Ay, qué emoción Me encanta Se haciéndole En fin Da igual, señora Para ver De aquí No se puede capturar Otra cosa que Que nos Bajar este Que baila Vale, creo ¡Casma! ¡Casma! Vamos a capturarlo A ver ¡Ay! Mira que me haces padecer ¿Casma? Gracias, shock De nada baja Me agarra tu roble Y se lo merece después de todo Me acuerdo del equipo Gracias Gracias por curarme el equipo Mi roble está sano y salvo Pero el resto del equipo no Así que ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon Llamado Oricorio Cuya forma cambia Segura el néctar Que liba de una flor u otra Aparecer no es una opción Sino algo llamado Cambio de forma ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué smug! Por favor, Nebulilla Métete otra vez en la bolsa Que haya poca gente alrededor No es cosa para portarse De forma irresponsable Venga, vamos ya Que por eso Kukui Se va a preocupar Y nos va a acabar engañando Y se va Ah, nos vamos todos Desperto ¡Hola, shock! ¡Anda, Nebulilla también está! ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves Acabo de superar mi prueba ¡Ey, shock! Quiero ver si me has hecho ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Cuánto odio he concentrado en este juego? Este juego tiene demasiado odio concentrado Este... No, no Bueno, tiene los Pokémon mal Es el... Vale, tiene los mismos entonces El Pichu y el... El inicial ¡Ah, es un Pikachu! ¿Por qué? Porque... Tiro a los dos de sus Pokémon Demasiado felices Y evoluciona en dos segundos ¿En serio? ¿Para qué nivel ha evolucionado ese Pikachu? Madre mía Que el otro es nivel 8000 Ya verás tú Ya verás tú la risa Miñito me va a bajar el ataque Me da igual ¡Qué molo que es Pikachu, por favor! Vale Inversionar ¡Tachán! Siempre hemos llorado de inversionar, ¿vale? Déjame con mis cositas Voyaje Le tiene que hacer un poquito más Bola, bola, voltio Bola, voltio Que Pikachu Bola, voltio Que Pikachu Le tiene que hacer mucho A ver Vale Me ha quitado un poquito bastante La verdad, eh Que voy a destacar Pero bueno A ver A la larga Me gana él Sinceramente Yo sé Es que Follaje No sé si con follaje Sí, Robert No me miras así Que vamos a seguir Después No, vamos al ataque Es que ¿Cuándo me quitas? La valla, vale Vamos a seguir entonces Sí, vamos a seguir Pero ahora sí que ganamos Por la valla Sinceramente Si me pasa algo más de contiro Que se estrapeta La verdad Es que estamos El problema es que Nos estamos quedando Más o menos lo mismo Y eso me va a bajar el ataque Si me voy a bajar el ataque Le quitamos nosotros más Camaradería ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Me bajas él Más el ataque Me vas a bajar He pesado Yo sigo atacando a full Le vamos a matar al final De una forma vuela Le vamos a matar Así que Vuela, voltio Y al siguiente me lo mata Al siguiente hay que cambiar Si no lo matamos Hay que cambiar Que no lo vamos a matar Hay que cambiar seguro Vale, vola, voltio Va a hacer Va a hacer vola, voltio Y no lo lupa Y no lo lupa Lo voy a aguantar Sinceramente Vuela, voltio A ver si lo aguanta bien Vale No lo ha aguantado También como me esperaba Pero lo ha aguantado Vale Vale, sorpresa Sorpresa Ya está Ya está, ya está Menos mal Perfecto Adiós Adiós Vamos Me paradiza Pero eh Bueno Uno menos Pita Vale Dios Se les va la cabeza Se les va mucho Antes voy a sacar a Ángel El libre de 14 Poblio Voy a sacar a Poblio Yo voy a sacar a Ángel Dudo de Poblio Tengo un ataque de Me quité 18 pesos a Ángel Sinceramente Es que lo dudo mucho Además porque Es que es Tipo Súper en contra Mismo nivel El nivel 14 de los dos Pero claro Yo tengo Foyage a favor Y él no tiene nada en contra A favor de mí Me refiero ¿Somos más rápidos? A ver ¿Cuánto me quita? Visto el agua No me tiene que quitar 18 pesos ni de Blast O sea, me tiene que quitar Con mucho 10 Mira 6 de hecho Vale Voz cultivadora ¿Eso qué hace? Me baja Mira, bueno No, no, no Espera A ver, a ver A ver, a ver ¿Por qué de repente He atacado antes? Mátalo, 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 mátalo ¡Vamos! Voy a... Voy a... Voy a... Ahí, hombre Maldita sirena Vale No me has dado el tiempo A la oportunidad De mostrar lo que vale Ese estilo, ¿vale? Y en fin, chicos ¡Oh! La primera evolución Erwin está evolucionando Vale, pues esto Ya ha pegado Un mini salto de calidad Ya, sinceramente ¿Vale? No me lo esperaba, eh No me lo esperaba para nada Qué bien Por favor Toonbreak Perfecto ¿Alguno más que quiere evolucionar? Por ejemplo, mi inicial ¿No? No, no, no Eso me da igual, hombre Vale Vale, pues... Pues sí, esto me ha gustado, sinceramente Que haya evolucionado así Me ha gustado Mi inicial Quizá, quizá, mi inicial Mi inicial Quiere evolucionar Quizá, quizá No, no No, todavía no A ver si ahora Quiere hablar Tilo un ratito, supongo Que le gusta mucho el protagonismo a Tilo ¡Soc! ¡Eres! ¡Eres una pasada! Ahora ya no sé Si podré ganar algún día el Yayo Sabía que eras Un tío legal, Sock Te doy las gracias Para haber encontrado a Lilia ¿Y tú, Tilo? Has superado la prueba, ¿no? Enhorabuena ¿Has usado movimientos chulos? Seguro que ahora El Caudan también está muy contento ¿Por qué lo dice Profesor Kukui? Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas hay que enfrentarse Y vencer al Caudan Al Caudan de cada isla ¡Exacto! Un enfrentamiento muy especial Que recibe el nombre de Gran Prueba Lo que más me emociona Después de estudiar movimientos de Copacabon Es verlos combatir Ajá Vale Bueno, Profesor Pero es que yo Venga, no se hable más Dígate a Polo Lilia Aprovechar el viento a fin Y baja por la ruta 3 Vale, pues hay que ir para allá Ahora en el siguiente capítulo Capturaremos aquí dentro, ¿vale? Iremos hacia allá Así que si os ha gustado la ley, chicos Si sueldo suscribiros Y nos vemos mañana con más Pokémon Un saludo hasta el siguiente, chicos ¡Adiós!